El 28, según veía yo en Vox, Rack, en Internet, hace un rato, un rato antes de venirme para acá. ¡Campanazo, mis amigos! Fíjese con cuánta anticipación se pactan las peleas en los Estados Unidos, ¿no? El profesionalismo y la seriedad. ¡Breck! Suelto, paso atrás, espera. El octavo rancón, salida de Cristian Paz. Debe despertarse el santiagueño Julio Ernesto. Debe ir así. ¡Breck! Que parecía regularla hasta que apareció el sugar ahí. Yo lo sigo teniendo a Paz con dos puntitos y medio. Una pelea de escasa jerarquía. Una hermosa brisa recorre el recinto de Castro Barros. ¡Bueno el aparcam de Paz! Reencontró a cierto el santiagueño después de mucho tiempo... ¡Alto! ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga, venga! ¡Venga! Va a comenzar a explotar la vía interna, Cristian Paz. La pelea es monocorda y repetida, con brazos que salen en gran cantidad de uno hacia el otro, pero que llegan escasamente, marran demasiado. Los ascendentes de Paz han sido los golpes más claros de la vuelta, esperaba el sugar ahí. Reencontró llegada Paz. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! tanto a las radios como el diario El Liberal, la presencia de Eduardo Morales como asesor en boxeo olímpico del equipo que dirige Luis Jerez. Todo eso creo que le dio seriedad al buen momento y a la buena historia del boxeo de Santiago. En el gancho Paz lo mueve al Sugaray, que quiere salir desde el fondo, se le va a la izquierda. Otra vez reduce en distancia, los va mirando, así le buscamos la campana, se fue así, mis amigos. El octavo round, seis minutos, le quedan al match. Por la doble corona de peso, Walter, la AMB y el CMB. Después tenemos el 28 en Galvez, a Nicolás Acuña, que va a debutar frente a Iván Marcelo Taberna, que también va a debutar con rivales a designar. Se llama Iván Marcelo Taberna, y es una taberna como para tomarse una copa, porque es con B larga. Pero este chico ya peleó taberna. Sí, tiene una pelea. Dos treinta y uno, dos treinta, dos veintinueve, noveno, reen. Pero estaba escrito con B corta. Con B corta, Juanchi Taberna. Claro, le ponemos la B larga y ahí podemos pedir uno. Chop. Muy bien. La peli está ahí, vamos a ver quién la quiebra. Paz le robó un dominio que parecía de reacción al Zugaray. Reapareció en el pleito el de rojo en un momento vital. Toca y se va Paz, quiere abrir el ring. Estamos en la penúltima vuelta. ¿La hora? Hora oficial, Julio Ernesto. Faltan unos segundos para las veintidós y veintitrés. En instantes. Colombia, Argentina, desde Barranquilla, por la cuarta fecha de las eliminatorias, hacia el Mundial del año próximo. 1'36, 1'35, se mueve Paz. Quiere abrir el ring así, clamando a la izquierda el santiagueño. Al Zugaray que encaja otra vez. La chance de pelear en el espacio reducido. Sin embargo, ahí no produce. La contra del santiagueño. Siguen ahí, clavándose cabecha en pechos. Y mejor el ascendente con su urda de paz. Dentro de muchos guantazos, las réplicas del santiagueño fueron algo más claras. Observen que al mejor estilo del rugby se van pechando. Entre el rugby y cabeza. Se saca de posición. Pero no se conecta. Cuando ustedes escuchan tanta goma, tanto golpe con ruido, golpe latoso, eso no sirve, no marca. Rincones, hacia el último descanso. Vamos. Y en la prida me dicen que el 13 de diciembre va a pelear Gustavo Capuzzi con Walter Martínez. Último round, ¿eh? Entramos, mis amigos, al último round. En el debut, en la FAB, como fondistas. En este desquite, el hombro del pantalón azul llegó al sugaray. El santafesino que ganó la primera y que está perdiendo esta. Al menos en nuestro marcador antes, Christian Paz. El santiagueño del pantalón rojo que quema abajo y arriba. Buena la segunda derecha de Paz. Sin embargo, esta vez no lo movió, no lo frenó al sugaray. Salieron a quemar. Paz, sin energía, pero con más boxeo. Complica al sugaray. Los golpes son cantados externos. Sin embargo, hay que buscar en eso la lupa. Para encontrar lo que marca. Quiere meter con ritmo de 1-2 Christian Paz. La otra clincha al sugaray. No hay claridad en el ataque. ¡Ven! Al sugaray que quiere frenar. Quiere capturar posición de ataque. Basile que los abre otra vez. Ha estado muy impreciso al sugaray. Llamativamente impreciso. En esta casa del adversario. Está mejor un poquito siempre, Paz, ¿no? Siempre. Aunque quedó vacío atléticamente después del sexto round. Venía marcando la diferencia. ¡Atención! Que ahora el cross bueno fue del sugaray. Capturó llegada el Santa Fe, si no. Una llegada que parecía perdida con un golpe perdido. En el forcequeo del cuerpo a cuerpo, veremos quién manda. Ahora el que mete es Paz. Otro toca y se va del santiagueño de Ñatuya. Cuidado las cabezas. Abre Basile. Abrazo, muchachos. Terminó. Terminó, mis amigos. Esta prueba a 10 rounds. En Buenos Aires. Para los novatos. Cristian Paz, el de Santiago. Diego Alzugaray, el de Santa Fe. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Omar Fernández. 99 puntos para Paz. 93 puntos para el sugaray. Ganador Paz. Tarjeta del señor Basilio Flecha. 97 puntos y medio para Paz. 96 puntos y medio para el sugaray. Ganador Paz. Tarjeta del señor Arturo Villegas. 98 puntos y medio para Paz. 95 puntos para el sugaray. Ganador por puntos. En fallo unánime, el santiagueño Cristian Sebastián Paz. Cristian Paz, Cristian Paz. Unánime victoria del santiagueño. Aquí levantando sus manos. Junto al árbitro Basile.